Miércoles 16 de marzo Ven a vivir los 1900 metros del clásico Municipal de Viña del Mar Grupo 3 con 8 millones de pesos al ganador por pista de pasto Una espectacular carrera, la emoción del Grupo 3 Municipal de Viña del Mar Día miércoles 16 de marzo Invita Valparaíso Spolkin ¡Gracias!